Sean bienvenidos a la 95ª edición de la entrega de los Oscars, donde se premia a lo mejor de la industria cinematográfica. No mentiras, sean bienvenidos a Actualidad de Entretenimiento, y si es que no saben quiénes están nominados a ganar el Oscar a Mejor Película, a Mejor Actor, tranquilos, que yo les voy a dar un pequeño resumen. Sin más que decir, comenzamos. Y los nominados a Mejor Director son Y las nominadas a Mejor Actriz Protagonista son Y los nominados a Mejor Actor Protagonista son Y los nominados a Mejor Película Internacional son Sin novedades en el frente Argentina 1985 Close Y The Quiet Girl Porque sí, los dibujitos también son cine Pinocho de Guillermo del Toro Te quiero mucho, Guillermo del Toro Marcel, The Shell with Show Son El Gato con Border El Último Deseo A ti también te quiero mucho, Antonio Banderas El Monstruo Marino y Red 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 Y categorías que escogimos al azar y que seguramente a los entendidos del cine les va a gustar Nominados a Mejor Sonido The Batman Top Gun Maverick Avatar El Sentido Del Agua Elvis Y Sin Novedad en el Frente Nominados a Mejores Efectos Especiales Que curiosamente son los mismos de la categoría anterior Exceptuando por Elvis Porque entra Black Panther Wakanda Forever Y los nominados a Mejor Fotografía son Bardo Elvis Tar Sin Novedad en el Frente Y El Imperio de la Luz Y antes de entrar a la mejor película Es importante hacer una mención honorífica a todas las personas que se atreven a hacer cine No solamente para las grandes producciones en países como Estados Unidos Sino también a aquellos que dan un paso hacia adelante aquí en nuestro querido Ecuador Y el momento que todos estábamos esperando Los nominados a ganar la estatuilla a Mejor Película de la 95ª edición de los Oscars Y son Sin Novedad en el Frente Se basa en una increíble historia de novela quemada por el Tercer Reich y cantada por Elton John En ella el autor nos acerca en primerísima persona al frente occidental de la Primera Guerra Mundial Almas en Pena de Nicheling En una remota isla irlandesa Padraig queda devastado cuando su amigo Cole de repente pone fin a su amistad de toda la vida Con la ayuda de su hermana y un isleño con problemas Padraig se propone reparar la relación dañada por todos los medios Avatar El sentido del agua Jake Solly y Nate Tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece Elvis Se trata más de un recorrido tanto introspectivo como histórico, incluso político Un viaje trepidante por las entrañas de una América repleta de contradicciones en la que hay un lugar para los sueños y también para el derrumbe moral Todo a la vez, en todas partes Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo Los Fabelman Un niño de Arizona llamado Sammy Fabelman descubre un secreto familiar devastador Y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad Tar La mundialmente famosa Lidia Tar está a solo unos días de grabar la sinfonía Que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera La notablemente brillante y encantadora hija adoptiva de Tar, Petra, de 6 años, tiene un papel clave en esta tarea Y cuando los elementos parecen conspirar contra Lidia, la joven es un apoyo emocional importante para su madre Top Gun Maverick Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada Pete Maverick's Mitchell se encuentra donde siempre quiso estar Superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango El Triángulo de la Tristeza Una pareja de modelos son invitados a un yate en un crucero de lujo en el que el capitán, borracho, se niega a salir de su camarote Por suerte para todos, una tormenta complicará el viaje a los elitistas navegantes Ellas hablan Un grupo de mujeres en una colonia religiosa aislada en medio de Bolivia Luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones sexuales cometidas por los hombres de la colonia Y estos han sido todos los nominados por hoy Recuerden seguir estas películas, verlas y crear una opinión crítica Bueno, esto es Cáchale, yo soy Rabracho y nos vemos hasta una próxima ocasión Chao, chao 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 Chao